Esta es Nati comiéndose el glaciar, la estamos filmando, estamos haciendo un video Está rico Está rico Nati Ahí va mi novia, que para no ser menos quiere hacer lo mismo Se acaba de clavar un pedacito No, no, no Que frio Vuelta buena Igual nadie hizo pichir acá Dejás y quedan Nadie puede hacer pichir en el glaciar Entonces mira como tranquila Pero vos me daste en un pozo me contaron unos pajaritos Si Al hueco, al hueco